Y aquí estamos de vuelta, los consejeros de amor Para que tú no bailes, con razón Como dice, como dice, suena, suena, suena Te regalo este bombón, pero a ti no te provoca Con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca Te regalo este bombón, pero a ti no te provoca Con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca Ay, que te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca Ay, que te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca Ay, que te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca Ay, que te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca Y ese es el ritmo, ¿qué te gusta? Bailar Y las palmas para arriba, arriba Hey, 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 yeah Como dice, como dice Si no te gusta este mango, porque su dulzura es poca Ahora que estamos gozando yo te lo pongo en la boca Si no te gusta este mango, porque su dulzura es poca Ahora que estamos bailando yo te lo pongo en la boca Yo te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo en la boca Ay que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Ay que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Ay que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Para que no bailes Para que lo pongas en chiquitita Así, 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 así Yo te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Yo te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Ay, que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Échale Y la palma es arriba, arriba Y así nos vamos Ya tú sabes, Consejeros